Estamos súper emocionados de tener a Lorena Pinoa acá, finalmente, amuleto. Cuéntanos, ¿de qué trata la canción? Cuéntanos, ¿qué estás haciendo para impulsarlo? Además de redes sociales y un excelente video, cuéntanos todo, por favor, Lorena. Primero que nada, muy contenta de estar ya contigo, que hemos estado hablando por Twitter y hemos estado conectados ahí, esperando este lanzamiento, y yo también lo he estado esperando mucho. Muy contenta de ya poder traérselo a todos ustedes. Y pues, feliz, amuleto es un tema que a mí me encanta, es música bailable, divertida, muy característica, digamos, de lo que hice con La Vida es una Sola, de mí como persona. Entonces, de verdad que espero que les guste, la he hecho con mucho cariño. Después de La Vida es una Sola y todo el apoyo que me han brindado y todo ese cariño del público, pues continuamos en esa misma línea Tropical Pop y sale Amuleto, es de la misma combinación de productores que son Daddy Barón y Alex Treites, que les mando un besote. Los quiero tanto porque como que me entienden y de verdad que siempre que hay propuestas musicales que vienen de parte de ellos, me fascinan porque saben quién soy yo y qué es lo que a mí me gusta y me encanta la percusión y las trompetas y todo eso. Entonces siempre me dan de su esencia y la combinan con la mía. Y esta es una colaboración de los tres, la hicimos juntos, Amuleto, y resultó esta canción que también me parece muy interesante el título, porque Amuleto significa muchas cosas bonitas y esa buena suerte que a veces ciertas personas te traen. Sí, es excelente. Suena a que siempre estás bailando y te encanta bailar. Bueno, sí, bueno, aparte de esa energía de Lorena, digamos, de quién soy yo, es así, soy una chica energética, valga la redundancia, y que me encanta bailar y me gusta la música y lo alegre, pero yo tengo mis momentos muy tranquilos, soy de meditar, soy de leer libros, soy de apartarme muchas veces. O sea, cuando tengo el tiempo libre y estoy en casa o estoy de vacaciones y ando por la playa, que es uno de los lugares que más feliz me hace estar, si siempre ves que hay como grupo de gente, hay un momento en el que después de que estoy ahí como gozando con todos, Lorena se desapareció y no sabe dónde está y ando en una hamaca por ahí, o estoy con los piecitos metidos en el mar y estoy en soledad. Y me encanta eso también, me encanta sentirme cómoda con el silencio y yo creo que ese balance lo necesito por quien soy, porque soy así toda la vida. Entonces, de vez en cuando, por eso es que me gusta leer libros y por eso es que me gusta como tener esos momentos tranquilos. No soy de encender televisión y de tener cosas con mucho ruido en casa cuando estoy con tiempo libre, estoy en silencio siempre. Ahora hablamos, entonces, baladas románticas y algo más smooth. Sí, tú sabes, en esos momentos vienen muchos momentos de inspiración. A la vez, como me gusta escribir, soy de llevar diarios y de escribir vivencias y todo eso, surgen canciones también más de corazón y más baladas, digamos. Entonces, tengo ahorita varias, tengo muchas. De verdad no sé, no sé qué voy a hacer porque sí quiero incluir en este disco el que se está preparando, el que está, en el que están guardias una sola y amuleto. Aparte de las canciones movidas que estamos produciendo y que van en esa línea de música tropical, vamos a incluir algunas baladas. Así que sí me gustan, me fascinan. Aparte que la música que escucho también tiene, es una gama muy grande de artistas y de sonidos y me encanta Amy Winehouse, me gusta Adele, Pink y Mariah Carey. Whitney Houston son como las influencias mías de niña, ¿no? Desde cuando estaba chiquita. Y en el día a día, cuando estoy así como pasándola bien, estoy escuchando música como Mark Anthony, tú sabes, todo esto, me encanta gente de zona, me parecen muy buenos y todo lo que se está haciendo, ¿no? Pero me gusta combinar todas mis influencias y darle un poquito de todo. Ojalá que haya esa mezcla que te gusta y mientras le des con esa energía y con ese espíritu yo siento que vas a tener mucho éxito. Muchas gracias. Esta es tu casa, Pau, también es casa de Pau aquí. Sí, claro que sí. Apoyamos al 100% todo lo nacional, queremos mucho a Guatemala y apreciamos muchísimo tu estadía aquí. Todo lo dulce, lo linda que eres, la energía que traes. Cuéntanos de tus redes sociales para que todo el mundo mire tu video, escucha muleto y lo baje y descargue de donde lo tenga que bajar y estará. Chicos y chicas, yo estoy en todas las redes sociales como Lorena Pinot, que es como me llamo, así que ustedes ponen arroba Lorena Pinot, así todo junto y me van a encontrar ya sea en Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, en mi canal de YouTube está bajo Lorena Pinot y la canción se llama Amuleto, les he dejado un lyric video con mucho cariño que les tiene toda la letra de amuleto para que se la prendan y la puedan cantar y bailar conmigo. Este video que les tengo en YouTube ya disponible, lo filmé en mis vacaciones que yo andaba por Brasil, yo fui a conocer Brasil por primera vez en mi vida, con sueño, todo lo que hice compartir con todos ustedes y ahí hay parte de lo que anduve haciendo en esa vacación y les bailé un poquito porque la canción es divertida, pero de verdad espero que les guste, escríbanme sus comentarios, díganme qué quieren escuchar en las próximas canciones, que las estoy elaborando apenas. Yo a ti en lo personal te quiero dar las gracias porque de verdad que estás apoyando siempre, estás pendiente siempre. gracias por apoyarlo nacional, yo sé que también es algo muy de corazón, que lo haces con mucho cariño y se te agradece porque estamos aquí todos haciendo mucha música, haciendo muchas cosas y el punto es que nos apoyemos entre todos, así que muchas gracias por eso. Sí, sí, claro, y cuando tengas presentaciones, cuando tengas solo retuitea o haz lo que sea, señales de humo si quieres. Sí, sí, sí. Señales de humo, sí. Sí, o que estamos súper cerca del Dubai, Hard Rock, de los ámbitos que normalmente te encontramos y pues te deseamos todo lo mejor siempre. Te agradezco mucho, yo le mando un beso a toda tu audiencia, gracias por escucharnos, sigan pidiendo la canción, Amuleto ya está en todos lados, como les digo, también la pueden bajar de Deezer, que es donde salimos exclusivamente este mes, así que ya lo pueden agregar a sus playlists y pues con ustedes aquí, en Música Independiente.